Música Hoy estaré bien acompañado por Chili, una jugadora de ultra hardcore francesa que conocí en Minecraft Nuestro método de comunicación es uno de los peores, el chat No nos comunicábamos por voz, así que cada vez que ocurría algo nuestra única forma de avisar al compañero era vía escrita Esto hacía que no pudiésemos reaccionar tan bien como otras parejas Os recuerdo que serán partidas 2 vs 2 de una hora Nos conocimos en una partida de UHC porque yo maté a su compañera y ella me mató a mí Y cuando vi como jugaba, ¡pum! Así que os ruego que vosotros juguéis si hacemos un buen equipo y si jugamos bien ¡Den Rodlins! ¡Suscríbete! 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 Utilice un filtro de la cobertura. Utilice un filtro de des Horrore 봐야 de la pendant la cárcel. Utilice un filtro de bolsar. 4. Comprensión de la palma de la palma de la palma de la palma. 5. Recuerde los instrumentos de la palma de la palma. 27. Instale un muro de puerca. AUTODOC recomienda que rigueva la práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Beaucoup. Pour jouer. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec moi.